Ser padre de un niño autista no es entrar en otro mundo Es nadar en lo profundo de su mente equilibrista Cambiar el punto de vista de toda la sociedad Es luchar contra la crueldad de las mentes ignorantes Es disfrutar cada instante de su afecto y su bondad Es tener necesidad de anotarlo en una escuela Porque es un niño con TEA que podría ser tu hijo quizá No te mire fijo prestándote su atención Y aunque su corazón azul de un rojo latente Su amor es tan sorprendente que no tiene explicación Verás que tengo razón, solo déjate llevar Si un día estás en el mar, en el super o en el cine No jugues, no discrimines Si un chiquito te golpea, quizá sea un niño con TEA Volando por su planeta, ve y súbete a su cometa Que mejor que tu correa Un padre solo desea que su hijo le sonría Disfrutar su compañía Hablarse con la mirada y reírse a carcajadas Olvidar el egoísmo y vivir el heroísmo De los héroes de verdad No podrá la sociedad Lo que no pudo el autismo